... Buenas tardes, nos encontramos frente a la Cámara de Comercio de Sevilla, donde esta mañana ha sido apuñalado Diego Caballero. Tras estacionar su auto frente a la puerta, se disponía a entrar caminando sin vigilancia ni seguridad por decisión propia, cuando más o menos alrededor de esta zona le estaba esperando Mauricio Conde con una navaja y se ha balanzado sobre él.